Pues nada, bienvenidos al canal otra vez, os invito a que veáis esta apertura de cajitas, la verdad es que tenía bastante ganas de grabar un vídeo así, y he dicho bueno, vamos a comprar, vamos a meter 20 brillos y vamos a ver qué sale, tenemos 18 cajitas, así que, bueno, a ver qué nos va saliendo. Entonces de momento empezamos con, es que viene siendo una puta mierda, además es que tengo esta skin, va a morir de mal en peor, bueno, not bad, aunque tengo la de campeonato así que no sé si me la voy a comprar, pero bueno, ya veremos. Por favor, podemos dejar de darme campeones, o sea, quiero skin, ¿sabes? La tengo, es la única esquina, no tengo dos esquinas de Akali, es cierto. Creo que la tengo, sí, esta me tocó, no sé por qué narices me tocó, creo que me tocó en un roll de skins o algo así, o en un regalo misterioso, no sé. Piltover, Rizkan, creo que va a ser que no, pero bueno, pues nada, llevamos la mitad y de momento no pinta muy bien las cosas, eh, todo se ha dicho que no pinta nada bien las cosas, pero bueno, pero sí vamos, muy bien. Bueno, la verdad es que la skin es muy graciosa, eh, tengo ya demasiados wards como para meterme a... chaves, que va a ser que no, porque además la skin que quiero de Skate Team, no recuerdo cuál era lo que quería, o sea, la skin de Skate Team, creo que la tengo, no, me la cargaste a todo, no, de la que quería era de... ¿la Soraka? Pues es que Soraka tengo una skin de Skate Team, ¿no? ¿De quién? ¿De quién me quería comprar una skin de Skate Team? ¿De Skate Team? ¿De qué tengo la de Hana? Sé que me quería comprar una skin de support de Skate Team, pero no me acuerdo cuál era. O sea, es que me acabo de ir del vídeo totalmente, o sea, esto simplemente es porque yo... puñetas. Era... era Nami, sí. Nami... y Nami Skate Team, pero me lo han puñado. Bueno, vamos a volver a... a LUT porque se me va... se me va la cabeza de muy mala manera. He sabogueado, ¿really? Vale, ya ha decidido bubearse el... el cliente. Como no, hay que ransetear al cliente del LOL. No vaya a ser, no vaya a ser que funcione un día. Todo bien, toda la primera, con las puñetras cajas. Ahora es cuando entro y tengo tres skins por ahí, muertas del asco, ¿sabes? Porque... han aparecido de repente. Y me encanta lo de que siempre, siempre, siempre sea la hora que sea, tres de la mañana, da igual, no importa... en West con cola, ¿sabes? Como la cosa más normal del mundo. No sé, me acaban de añadir... va a ser que no... ¡Oh, sí señor! Sí señor, sí señor, sí señor... Es posible... es muy posible que se ha caído... No... Va a ser que no... Y vamos con la última, Capitán Bolivar... Igual solo por tener a todos los Capitanes... Que la verdad es que Bolivar nos queremos... Bueno, esto ya directamente... Ok... Y... A gozarla... Bueno... Ahora... аг... Para romper... Para romper... Para romper... Y Lee Sí... Me lo compro, no me lo compro, me lo compro... No me lo compro, me lo compro, no me lo compro... ¡Aaaaaah! Mira… Paso, paso. No sé, pero pienso… Banda Logragas… Vale, vamos a ver qué tenemos… Ah si ya tengo a capitán bolivia, de puta madre, pues... A ver cuáles tenemos con las baratitas... Vamos a ver si saliera algo guapo... Madre de dios, tengo la legendaria, osea por qué, por qué, por qué... Me cago en todo... Vale, para romper... Para romper... Bueno, se me ha cortado el vídeo, no pasa nada, como si nada... Bueno, esto es para desencantar... Para desencantar... Para desencantar... Para desencantar... Adiós, Kindred... Y ahora... Battle Boone y Riven... Ponga por saco... Fuera... Y... ¿Y de Kylen? ¿Qué tengo 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 de Kylen? Ufff... Ufff, es que... Es que tengo la Headhunter... Realmente no la juego mucho... Uff ¿Qué hago con Kailin? Ah, se ha faltado Realmente es uno de los Pocos ADCs que juego Bueno, mira, la dejo ahí y ya veré Porque posiblemente esta semana Habrá otras 20 cajitas Así que, bueno Pues nada, así se ha quedado la cosa Posiblemente a Lee Sin me lo cargue Y a Katelyn La crafté, pero bueno, todavía no lo sé Además, estoy guardando Quiero guardar gemitas estas azules Porque Dijeron en Riot que tenían pensado Poner otra vez el 2x1 En páginas de runas Así que voy a guardarme Un poquillo de esencias Para ver si puedo pillarme Porque ahora mismo Todas las que tengo Son para tanques O sea, para supports Y bueno Mida P Supuestamente Pero que también es support O sea, es para Morgana Y tal O sea, que Realmente son las 4 de support Que digo yo No sé Necesito unas pocas más páginas de runas Pero bueno Eso ha sido el vídeo La verdad es que ha sido Un pelín decepcionante La verdad es que me esperaba Alguna cosa más Más guapa Pero bueno Un saludito Nos vemos en Próximos vídeos Y Chao